La hora y 30 minutos del día 10 de abril del año 2019, damos inicio a la sesión ordinaria de hoy. El primer tema del orden del día es la media hora previa. Primero anotado el señor, el profesor Juan Antonio Pereira, que tiene el uso de la palabra. Gracias, presidente. La pasada semana, en la que fuera la anterior sesión ordinaria de este cuerpo, se suscitó lo que considero un innecesario y a la vez estéril debate sobre un hecho que a todas luces representa todo aquello que cotidianamente hacemos quienes cumplimos a cabalidad con nuestra labor de controlar al Ejecutivo Departamental. Infelizmente, la otra tarea que por excelencia nos cabe, la de legislar, hace mucho que se limite exclusivamente a dar lugar al cumplimiento de las sugerencias que en materia legislativa surjan desde la Intendencia Departamental. Son poquitas y hasta se podría decir que contadas con la mitad de los dedos de una mano las excepciones a este extremo. Sin embargo, a pesar de que el colega licenciado Santiago Félix, como dije, hizo lo que hacemos todos, se creó un mar de fondo inconmensurable que terminó poco menos que con un linchamiento del edil. Todo surgió cuando al ser puesto en conocimiento de determinadas circunstancias por parte de algunos residentes del hogar estudiantil, nuestro colega decidió transferir esa inquietud al órgano de Contralor Departamental del que depende dicho refugio, es decir, esta Junta Departamental. Lo hace mediante un asunto entrado que pide al presidente de esta casa sea derivado a la comisión pertinente, tal y como se debe hacer. Acá sabemos todos que las únicas posibilidades que tenemos los ediles de hacer que una comisión aborde un asunto es mediante una exposición en media hora previa o en su defecto un asunto entrado. No existe eso de que se podría haber tratado sigilosamente en el seno de una comisión porque las comisiones no deben o al menos no deberían tratar asuntos por su mera iniciativa. Tampoco podría heredir visitar por su cuenta el hogar de referencia pues lo estaría haciendo a título personal y no en representación de la Junta Departamental. Y estoy convencido de que de esto estamos conscientes de la enorme mayoría de los presentes. Tampoco fue el colega quien puso en conocimiento del público el tenor de la nota ya que cuando fue consultado por la prensa lo hizo como resorte de las expresiones del jerarca que se sintió afectado por el contenido de la nota que ni siquiera había sido considerada en el seno de la comisión que la trataría. Por consiguiente deseo a título personal expresar mi absoluto respaldo a la acción emprendida por el licenciado Fielix a quien le extiendo mi solidaridad ante la andanada de críticas infundadas de las que ha sido objeto. En otro orden de cosas recordará usted señor presidente que hace 15 días denuncié desde este mismo micrófono una omisión por parte del Ejecutivo Departamental que consiste en el no pago por concepto de la compra de los terrenos donde se encuentra el asentamiento La Colina. Puse en conocimiento de este cuerpo que el acuerdo con el señor que obtuviera judicialmente la titularidad de los terrenos consistía en tres pagos consecutivos que suman la cantidad de 400.000 dólares americanos que hasta el momento no fueron efectuados. Demoras en trámites son comunes y ello no sería de gravedad de no ser porque la comuna sin que se hubiera finiquitado definitivamente el tema realiza obras de vialidad en el lugar. Conta en el orden del día de la sesión de esta noche que se me dé conocimiento del acuse de recibo de mis expresiones por parte de la Intendencia y posiblemente allí haya alguna explicación al respecto. Pero lo que no creo que se exprese en esta misiva es que la homologación del acuerdo entre ambas partes en el negocio no se ha culminado porque una vez que salió una resolución por parte de la sede judicial entendiente del tema existió una demora de más de 20 días por parte de la Intendencia en notificarse de la misma. No me caben dudas y quiero que quede muy claro que sea intención del Ejecutivo Departamental cumplir con todos los pasos para poder finalmente dedicarse a la regularización de aquel asentamiento. Pero tampoco me caben dudas de que las cosas no se han hecho con la celeridad que el tema requería. Ojalá y lo digo con sinceridad por el bien de las muchísimas familias que viven en el lugar muchas de ellas familias cuyos hijos son alumnos míos en la Escuela 75 en breve plazo podamos estar viendo obras viales pluviales de construcción de nuevas casas de erradicación de aquellos cableados que tanto riesgo conllevan y que tantos incendios han provocado. Ojalá así sea. Muchas gracias. Gracias, señor Edil. Según Edil, anotó.